Hay más causas que explican las dificultades de los sindicatos. Nacieron para defender a una clase social muy concreta, la clase trabajadora. Entonces era fácil diferenciarlos. Estos eran los obreros y estos los capitalistas. Hoy la división no es tan clara. Ha bajado la afiliación a los sindicatos porque los trabajadores han dejado de sentirse obreros. Es verdad que gracias a Dios y gracias al maldito capitalismo la clase obrera hemos mejorado y somos clase media. Puede ser que haya muchos que no utilicen el mono y no se les identifique en el metro cuando van a trabajar por su vestimenta. Pero la clase obrera sigue existiendo. Nos podemos incluso vestir con un traje de chaqueta para ir a trabajar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seamos trabajadores, seguimos siendo trabajadores. La denominada clase media en el más del 80% son clases trabajadoras. Es hablar de las clases trabajadoras. Entonces, ¿por qué pierden apoyo los sindicatos? Una de las razones estaría en la precariedad laboral. En España trabajan hoy algo más de 18 millones de personas, pero poco más de la mitad tiene un contrato indefinido y a tiempo completo. Esa inestabilidad, ese miedo a perder el trabajo, hace más difícil que el trabajador arriesgue y se organice. Cuando el contrato es temporal y es precario no nos sentimos suficientemente seguros para reivindicar, ¿no? Para reivindicar derechos. Tradicionalmente, la base de los sindicatos estaba en las grandes fábricas, las minas, los astilleros, grandes plantillas con grandes sindicatos. También eso ha cambiado. En los años 70, uno de cada cuatro empleados trabajaba en la industria. Hoy son la mitad, solo un 13,5%. Además, seis de cada diez de todos los empleados de España se gana la vida en pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores.